No sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hace pa' no tenerte las ganas que te tengo, cómo hace pa' no quererte, yeah. Tutu, nadie como tutu, no hay sustituto, pese cuerpo tuyo, que a mí me tiene cucu, en un rato te busco, voy y te currucu, yeah. No hay nadie como tutu, no hay sustituto, pese cuerpo tuyo, que a mí me tiene cucu, en un rato te busco, voy y te currucu, yeah. No hay nadie como tú. No hay como tutu, conectado como bluetooth, si me dejas yo soy la ujito, mi muñeca pututu, yo te quiero pa' mí, mi, si me dice que sí, sí. Me muero y me desmuero solo por ti, eh, porque yo me curruco solo contigo, pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío, y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hace pa' no quererte, yeah? Qué padre está. Tutu, nadie como tutu, no hay sustituto, pese cuerpo tuyo, que a mí me tiene cucu, en un rato te busco, voy y te currucu, yeah. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú, pero no hay nadie como tú.